¿Qué tal? Buenos días, chavas y chavas, ¿cómo están? Estamos súper contentos de estar con ustedes. Nosotros somos Rebe y Chejo, y estamos aquí para ver el último tema de nuestra serie Está Hecho. Nosotros somos líderes de Punta Ilumina, de 12 a 14. Y pues recordándonos un poquito de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Esta serie la verdad es que ha estado impresionante, porque hemos estado hablando sobre la gracia, que es el tema central del mensaje de la salvación, ¿verdad? Porque recuérdense que la gracia, bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es algo que nos dan inmerecidamente, algo que no nos merecemos. Así es, es un regalo, ¿verdad? Y entonces, por eso te quedé ese mensaje central, porque nadie de acá nos merecíamos la salvación, no nos merecíamos la vida eterna, y Jesús, con su gran amor, vino a morir por nosotros. Y la semana pasada, nuestra amiga Niki Morales estuvo compartiendo acerca de Redimidos por Gracia, ¿verdad? Nos recuerda un poquito de los diez mandamientos, que se acuerdan que desde pequeños nos los enseñan, pero después como que a veces los confundimos, se nos van olvidando. Y sobre las reglas, ¿verdad? Y como muchas veces, no sé, cuando escuchamos esa palabra, ¿qué se te viene a la mente, Chejo? ¿Reglas o mandamientos? No sé, como restricciones o cosas que no puedo hacer o que me limitan, ¿verdad? En algo. Ajá, exactamente. Pero Niki dijo algo súper lindo, porque al final nos damos cuenta que esas reglas o que esos mandamientos, en vez de robarnos la libertad, nos dan libertad, porque nos hacen escoger o nos hacen tomar las decisiones correctas. Y sabemos, entonces, podemos vivir con confianza, sabiendo de que nuestro final va a ser un final bueno, y que vamos a tener una vida de bendición, porque vamos por el camino correcto, ¿verdad? Confiando en Dios. Y entonces, el último tema, como dijo el Chejo, el día de esta serie es, ¿cuál vamos a ver? Gracias. Gracias. Y ustedes dirán, ¿gracias por qué? Y pues la verdad es que gracias, porque la gracia del Señor nos muestra su verdadero amor. Ustedes, imagínense qué gran amor el poder dar la vida por alguien que no lo merece. Así que podemos sentir el verdadero amor de Jesucristo a través de su gracia. Y una de las formas en las que podemos sentir algo, esa gracia o ese amor inmerecido, es que Jesús nos ve con otros ojos. Fíjense, Muchis, de la forma en que nosotros nos podemos ver a nosotros mismos, o la forma en que los demás nos ven a nosotros, ¿verdad? Nos empiezan a poner etiqueta, nos empiezan a llamar de ciertas formas, y Él simplemente nos ve como sus hijos amados, y nos ve más allá de todos hasta los pecados que nosotros podemos cometer, ¿verdad? Y pues hablando un poquito de las etiquetas, contale lo que les querías compartir. Sí, y es que el mundo muchas veces nos etiqueta, ¿verdad? O nosotros mismos nos ponemos etiquetas, y yo les quiero mostrar unas cuantas para que ustedes puedan ver, y pensar, digamos, qué es lo que ustedes se imaginan cuando ven algo así. En esta que está acá, dice patán. Imaginémonos a alguien así, ¿verdad? Imaginémonos a nuestro vecino ser así, o nosotros mismos ser así, ¿verdad? Que es algo como que no quisiéramos nosotros tener cerca, ¿verdad? Les voy a mostrar otra. Bully. No sé si se mira alguien, pero bully, ¿sí? Esta sería otra etiqueta que el mundo nos puede poner, o que nosotros nos podemos poner, o esta, ¿qué tal está? Inseguro. ¿Sí? Y fíjense que todas estas etiquetas, el mundo nos las puede poner, ya sea por injusticias, o porque nosotros mismos nos ponemos esas etiquetas. ¿Qué pensarían ustedes de una persona así? ¿Qué pensarían que un líder de una iglesia pudiera llegar a tener esas etiquetas? O alguien que ustedes piensan algo demasiado bueno de él, ¿verdad? Es como raro, ¿sí? Pues déjenme decirles que esas etiquetas eran mis etiquetas. ¿Sí? Yo era muy inseguro, ¿sí? Y por ser inseguro, este, yo empecé a ver de alguna forma cómo romper esa inseguridad, ¿verdad? Esa etiqueta alguien me la puso, o yo mismo me la puse. Y entonces me convertí en un bully. La verdad es que cuando yo era chiquito, bueno, ni tan chiquito como los 11, 12 años, este, me convertí en alguien que le pegaba a todo el mundo, me miraba muy, muy fuerte, me miraba muy, muy seguro, al final de cuentas, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando teníamos más o menos 11, 12 años, todos mis amigos se juntaron, se pusieron de acuerdo que ya no iban a ser mis amigos. ¿Por qué? Porque yo estaba pegándoles todo el tiempo, lastimándolos. Me recuerdo un día a alguien, lo agarré como un hule, de esos hules así súper fuertes, y le pegué acá en el cuello y le dejé todo rojo. Y entonces, yo tratando de cubrir mis etiquetas, me gané la etiqueta del bully, ¿verdad? Que ahora está como de moda. Luego no me bastó y pasé a ser patado. La verdad es que, miren, ahí sí, soy honesto, decía malas palabras, era vulgar, decía un montón de cosas feas, que iban encubriendo esa etiqueta insegura, ¿sí? Esa etiqueta de inseguridad, que a veces el mundo, nosotros mismos, podemos comprar una mentira. Recuérdense que el diablo nos quiere quitar a nosotros todas las etiquetas, por así decirlo, buenas que el Señor nos da, ¿verdad? Así es, y eso nos aleja del propósito, ese es el fin del enemigo, ¿verdad? Ponernos esas etiquetas para alejarnos de lo que Dios verdaderamente piensa de nosotros. Y pues hablando de esas etiquetas, les quiero contar una historia que a mí me parece fabulosa a ustedes, porque, ¿verdad? De película. Es una de mis historias favoritas, porque habla de cómo Dios puede transformar completamente algo que una persona piensa de ti, o lo que tú mismo piensas de ti, como el Chejo decía, ¿verdad? Y te puede convertir en algo, en lo que Él tenía planificado desde que te creó, ¿verdad? Y cumplir tu propósito. Y entonces, esta historia empieza así. Vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer un rewind, y os vamos a recordar un poquito de cuando Moisés, bueno, Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel, de Egipto, ¿verdad? Que habían sido esclavos, están en el desierto, pasan los años, muere Moisés, y viene un sucesor, que es... José. José, exactamente. Y entonces, Josué manda a dos espías a la ciudad de Canaán, ¿verdad? Que era el lugar que ellos iban a poseer, el lugar que Dios les había prometido, imagínense desde Abraham, y entonces ellos no habían podido entrar a esa tierra prometida. Entonces manda a dos espías para ver cómo está la situación, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ¿verdad? Qué esperarse al momento de que ellos lleguen y tomar por posesión esa tierra. Y imagínense los dos espías en un lugar enemigo, pero aquí hay una mujer ustedes, hay un nuestro súper personaje, que ella los esconde, ella les da cabida en su hogar, y este personaje, esta mujer, es Rahab. Y entonces ella decide aceptarlos ahí con ella, pero fíjense que a pesar de que ella vivía en Canaán, ella decidió aceptar que sólo había un Dios, y que era el Dios del pueblo de Israel, ¿verdad? Que él era el único y verdadero Dios, y que esa tierra no le pertenecía a Canaán, o sea, no era de los cananeos, era de los israelitas, así que ella sabía de que por eso tenía que ayudar a estos espías. Y fíjense que hasta se juega la vida, Rahab, porque dice de que el rey escuchó por ahí un chisme, ¿verdad? Y dijo, miren, por acá andan dos espías, y llegaron a donde Rahab, entonces, manda a unos oficiales a la casa de Rahab, y ellos le preguntan, ¿verdad? Mira, tú no has visto a dos espías, no sabes si estuvieron acá estos hombres, y ella los defiende, y dice, no, miren yo, o sea, sé que vinieron dos hombres, pero realmente no sé ni quiénes eran, y ellos ya se fueron, no se preocupen, apúrense, todavía lo logran alcanzar, ¿verdad? Y ella pone en riesgo su vida, porque ella reconoce que hay un solo Dios, y reconoce que esa tierra le pertenece al pueblo de Israel, así que ella esconde a estos dos espías, y luego les ruega por su vida, y ella le dice, miren, por favor, perdónenme la vida, porque ustedes saben que cuando ellos llegaran a este lugar, iban a terminar con todas las vidas que estaban ahí, porque ellos eran malvados, entonces los espías le dicen, que tiene que amarrar un lacito, ¿verdad? en su ventana de color escarlata, y que esta va a ser la manera, en la que cuando los israelitas lleguen a tomar posesión de esa tierra, sepan de que hay que perdonar la vida a ella, y a toda su familia, imagínense, qué privilegio, ¿verdad? entonces cuando escuchamos esto, pensamos, guau, qué mujer más admirable, ¿no? o sea, valiente, no tuvo miedo de los oficiales, y o sea, su convicción estaba bien fuerte, que Dios era Dios, y que eso le pertenecía al pueblo de Israel, pero aquí viene la verdad, y la verdad, es que, esta mujer, esta era mujer, Raab, era una prostituta, y ustedes me van a decir, no, o sea, cómo va a ser que esta mujer, que fue crucial, verdad, para que el pueblo de Israel tomara la tierra prometida, era una prostituta, como así, una mujer de dudosa reputación, una mujer que estaba con un hombre, y luego estaba con otro hombre, y van a decir, ala, como ella y dos los israelitas, fíjense que, imagínense su familia, sus amigos, todos la conocían como Raab, la ramera, la prostituta, verdad, imagínate las etiquetas que ella tenía, o sea, ¿cuál es el que te puede ocurrir? Sí, de lo peor, lo más bajo, exactamente, lo más bajo de la sociedad, una mujer indigna, una mujer que no valía la pena, verdad, y me imagino que todas esas etiquetas fueron marcando su corazón, y al final, pues era cierto, porque ella, eso era lo que hacía, pero Dios vio algo más en ella, Dios vio algo más en ella, y después de esto, imagínense que ella se convierte en madre de reyes, y ustedes van a decir, ¿cómo así madre de reyes? Entonces, le paremos un momentito ahí, les quiero leer una parte de la Biblia, que es Josué 6.25, y dice, así Josué salvó a la prostituta Raab, a toda su familia, y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros, que él había enviado a Jericó, y desde entonces, Raab y su familia, viven con el pueblo de Israel, o sea, imagínense eso, ¿verdad? Dios le perdona la vida, Josué le perdona la vida, y ella se queda a vivir con el pueblo de Israel, y de pasar de ser lo peor, de tener esas etiquetas, les dije, ella se vuelve madre de reyes, y ustedes van a decir, ¿por qué madre de reyes? pues como recuerdan, les acabo de leer en la palabra del Señor, ella se quedó a vivir con el pueblo de Israel, y hay un joven, ¿verdad? que se llama Salmón, no Salomón, no me lo voy a confundir, y Salmón, sí, así como el pescado, ¿verdad? Entonces viene Salmón, que era del pueblo de Israel, se enamora de ella, se casan, tienen un hijo, que es Vos, le suena a Vos, ¿recuerdan? ¿verdad? Que se casó con la viuda, con Ruth. No Vos. Ajá, no Vos, Vos. Entonces se casan con Ruth, imagínense que Vos y Ruth, son los abuelos, ni más ni menos que el Rey David. O sea, qué privilegio, imagínense, imagínense, ella se vuelve madre de una dinastía, pero ahí no queda todo. Del Rey David, viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¡Wow! Ustedes, impresionante cómo Dios puede cambiar esas etiquetas en nuestra vida, y saben que lo mismo que hizo con Raab, lo puede hacer con nosotros, ¿verdad? Porque después de ella ser una mujer sucia, una mujer indigna, una mujer de dudosa reputación, se vuelve en una guerrera, valiente, se vuelve parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Y el linaje de Jesucristo. Imagínense qué privilegio se vuelve una mujer de las más dichosas de la Biblia, ¿verdad? Y entonces, Dios quiere hacer eso contigo el día de hoy, ¿verdad? Ponte en tu mente todas las etiquetas que te ha puesto el mundo, tal vez porque te las has ganado así como el Chejo, al final pues le decían bully, pero pues él estaba pegando a sus amigos, él se lo ganó, ¿verdad? Pero Dios puede transformar eso, ¿verdad? Y lo más difícil a veces son las etiquetas que nos ponemos nosotros mismos. Sí, sí, y eso es muchas veces lo que sucede, ¿verdad? Nosotros venimos y tal vez de repente algo nos sale mal, por ejemplo, y venimos y decimos soy un tonto, ¿verdad? Y soy un tonto, y soy un tonto, y empezamos a autoetiquetarnos, por así decirlo, y empezamos a tener todas esas cosas adentro de nosotros, y recuérdense, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el ejemplo de un salero, ¿verdad? En el salero está, dice sal, afuera, ¿qué es lo que todos miran? Sal, ¿verdad? ¿Qué es lo que la sal adentro vería, digamos? Sal, si le echamos algo a la comida, ¿cómo saldrías? Salado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos ponemos una etiqueta, ¿verdad? Así nos miramos nosotros, así, yo ya me miraba como un bully, yo ya me miraba como un patán, yo ya me miraba inseguro, y todas esas cosas se reflejan hacia el exterior, y la gente nos empieza a ver así, ¿verdad? Entonces, es súper importante que nosotros tengamos claro, primero de no etiquetarnos nosotros mismos, ¿verdad? Nos tenemos que ver como Jesús nos mira, si me pasa rebe, yo les quiero decir ahora cómo me veo yo, porque yo ahora me miro perdonado, ¿sí? Así es como Dios me mira a mí, y es como yo quiero verme, ¿sí? Porque nosotros todas esas etiquetas feas que nos ponemos, Dios tiene promesas y palabra para nosotros en la Biblia, que quitan y tachan esas etiquetas feas que nosotros nos ponemos, este hijo amado, ¿sí? Tú y yo somos hijos amados, ¿sí? El Señor se complace en nosotros, entonces nosotros no tenemos por qué estar pensando mal de nosotros, ni etiquetando a otros tampoco. Miren, validado, esto me ayudó a mí muchísimo con el tema de la inseguridad, ¿por qué? Porque me siento validado, yo sé que soy un hijo de un gran rey, lo que decía la red, ¿verdad? del linaje del Señor Jesucristo, y ahora nosotros somos cuadraderos con Cristo, entonces nosotros nos podemos sentir validados, y eso es lo que nosotros con Rebe hoy queremos que tú te quedes, que te quedes sabido de que el Señor no te va a etiquetar, el Señor simplemente te da una, ¿cómo sería Rebe? Como un nuevo nombre. Como un nuevo nombre, o te daría como, te dará esa seguridad de que eres hijo de un rey, ¿verdad? Entonces, que tú puedas pensar y decir, eliminemos todas estas etiquetas, ¿sí? Nosotros queremos hacer rápidamente un ejercicio, ¿verdad? Rebe mental, de poder que tú pienses, si tienes un papel y un lápiz hazlo, escribe todas esas etiquetas que el mundo te ha puesto, esas etiquetas que tú te has puesto, esas cosas feas que te han definido por algún tiempo, ¿verdad? Y táchalas, táchalas y empieza a pensar que eres hijo amado, que eres validado, que eres perdonado, que el Señor se complace en ti, porque todas esas cosas son como Dios te mira a ti, como Dios nos mira a nosotros. Nosotros no tenemos que pensar mal en nosotros, nosotros tenemos que saber quiénes somos, ¿verdad? Y eso no quiere decir que seamos creídos, ¿verdad Rebe? Sí. O que saber que podamos pensar, ay, sí, ahora soy una superprinces. No, nosotros tenemos que tener esa visión del Padre hacia nuestra vida para saber quiénes somos nosotros, ¿verdad Rebe? Así es, empezarnos a ver con los ojos que Jesús nos ve, ¿verdad? Jesús cuando nos hizo, pensó algo de nosotros. Él dijo, lo voy a hacer con estas cualidades, con estos dones, lo voy a hacer de esta forma, y por eso es de que es tan importante lo que el Chejo decía del salero, ¿verdad? Bueno, decía el Chejo, si dice sal, entonces imagínense que ustedes van a la tienda, compran sal, y tienen que guardar la sal, ¿en dónde la guardaría? Pues en el frasquito que dice sal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Imagínate Chejo que vengo yo y le quito esa etiqueta de sal, y ahora le pongo una etiqueta que dice azúcar, ¿verdad? Entonces, cuando compro algo, por ejemplo, compro azúcar, ahora vengo y la guardo aquí, en este nuevo frasquito, ¿verdad? Y entonces empiezo a tener cosas dulces, y lo que empiezo a salir son cosas dulces, yo cambio mi forma de verme, entonces, tienes que cambiar esas etiquetas, gritar y romper, como dice el Chejo, trae a tu mente todas esas etiquetas que te han puesto, que te has puesto tú mismo, que tal vez te las has ganado, ¿verdad? Pero saben una cosa, Dios tiene misericordia, y eso es el mensaje central del día de hoy, tú tienes que sentir ese amor de Jesucristo hacia tu vida, a través de la gracia, porque saben, no nos merecemos, el Chejo tal vez no se merecía estas nuevas etiquetas, o estos nuevos nombres de perdonado, hijo amado, por todas esas cosas, pero saben qué, no solo el Chejo, yo también tengo un montón de etiquetas que me pusieron, imagínense que cuando yo, tenía más o menos su edad, mis papás se divorciaron, y entonces me cambié de colegio, y cuando yo llegué, era un colegio súper religioso, un colegio súper cuadrado, y pues creo que fui una de las primeras que aceptaron que era hija de papás divorciados, entonces me miraban así, entonces me decían la recha, imagínense eso, o sea, mi etiqueta era la recha, así era mi apodo, y me hablaban así, me empezó a hablar una a mí, una nada más a mí, que hasta el día de hoy la quiero mucho, porque seguimos siendo amigas, pero o sea, no dejaban que nadie más me hablara, y entonces yo empecé a crecer con un montón de rencor, de odio, y entonces me volví impulsiva, como vengativa, y entonces mi segunda etiqueta se vuelve la loca, o sea, literal, o sea, así como, rebe la loca, o sea, aquí venganla, que sí, vela, que sí, era yo, entonces imagínense esas etiquetas, la recha, la loca, pero yo decía, yo, o sea, me imaginaba que yo eso iba a ser toda la vida, ¿verdad? Porque como tú decís, decía sal, entonces me tenía que comportar como sal, tenía que saber como sal, pero el Señor me cambió esa etiqueta, y me pone azúcar, y ahora soy todo un dulce, ¿verdad mi amor? No, tampoco, o sea, de vez en cuando, se me sale algo de lo del amor. Es agridulce. No, un poquito, no, pero el Señor, de verdad que me ha transformado mucha, y Él me ha enseñado de que yo tengo control de mis emociones, y de que Él puede transformar nuestro futuro, ¿verdad? Porque miren, Rahab empezó con un futuro, con un pasado dudoso, ¿verdad? Sí. Empezó de una mala manera, empezó una vida de pecado, pero cuando nosotros decidimos ser valientes, y aceptar ese amor de Dios, y decir, no, esto tiene que cambiar, ¿saben? El Señor está detrás de nosotros, y nos valida, que eso es lo que dijo el Checo, ¿verdad? Nos da esas nuevas cualidades, y nos podemos empezar a ver como Él nos ve, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Así que, ¿qué te parece si oramos, ¿verdad? Sí, hagamos una oración, recuérdense que esto es por la misericordia y gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, le vamos a pedir al Señor en estos momentos, que nos tenga esa misericordia, que es nueva cada mañana, y que podamos nosotros arrancar todas esas etiquetas, hacer un borrón y cuenta nueva, y poder ser, como decía yo al principio, validado, hijo amado, que Dios se complace en nosotros, ¿sí? Entonces, si quieren vamos a cerrar nuestros ojos, y hacemos una oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros, porque Tú has estado siempre con nosotros, y porque Tú nos creaste, Señor, con un diseño perfecto. Ese diseño, Señor, viene a través de Tu gracia, de Tu misericordia, Señor, y sabemos nosotros, que Tú nos pusiste, Señor, adentro de nosotros. Sabemos que somos, y sabemos que somos hijos de un gran reino. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender y a vernos con Tus ojos, Padre, a poder saber cuál es nuestro diseño, Señor, háblanos, danos sueños, Señor, donde nos podamos nosotros tener esa validación de parte de Tu día, Señor. Por Tu gracias grande, Señor, Tu misericordia, es nueva cada mañana, y sabemos nosotros, Jesús, que Tú estás validando a cada uno de los chavos y chavas de vida. Te pido, Señor, que Tú arranques esas etiquetas que el enemigo les ha podido poner, que ellos se han podido poner, que se han podido ganar, también eso inclusive, pero que Tú, Padre bendito, estás con nosotros, estás con ellos, y que puedas, Señor, darles ese nuevo nombre. Esas nuevas cualidades, Señor, que ellos pueden tener, que planza, bondad, Señor, gozo, paz, todas esas cosas, que ellos puedan tenerlas y puedan estar cerca de Ti, Señor, y que se acercen cada día más para que Tú les vayas dando su nuevo nombre, dando todos esos, Señor, esos pasos que podemos dar en Él. Te pedimos, Señor, que Tú los guardes, que los bendigas, Señor, y que a partir de ahora, voten esas etiquetas, o sea, que el mundo nos pone, que nosotros compramos, y que podamos vernos como Tú nos ha visto siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y de verdad, chavos, cuando tengan un poquito más de tiempo, tengan ese tiempo con el Señor, tengan ese tiempo con el Señor, en donde puedan ustedes escribir esas etiquetas, ¿verdad? El mundo te había escrito. Y recuérdate, que Dios te ve con ojos de amor. Su gracia y misericordia son grandes, y de verdad, qué lindo poder terminar la serie con nosotros, sabiendo que Dios nos dejó con ojos de amor, y que ahí tiene un futuro diferente para nosotros. Empecemos a vernos con los ojos que Dios nos ve, ¿verdad? aceptemos el amor de Cristo. Y, bueno, pues entonces los bendecimos, esperamos vernos pronto, y vamos a pasar a nuestros grupos pequeños, ¿verdad? Así vamos a, abran su corazón, planquen con sus líderes, que están siempre dispuestos a escucharlos. Los bendecimos mucho, y nos miramos hasta la próxima. Gracias mucho. Gracias. 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 Gracias.